No sé qué está pasando aquí, ni quiénes son estos tipos Oye ¡Mate! ¿Sabes algo sobre esto? ¿Eh? Mi nombre es Sanji, un cocinero del restaurante de Marbarati Recuerdo haberme ido a dormir en mi camarote, como siempre Pero después desperté en este sitio tan extraño, rodeado de gente desconocida ¿Tienes alguna idea del por qué pasó esto? ¡Ah! ¡No! ¿Eh? ¿Qué? ¿Entonces no fueron ustedes los que me salvaron la vida? ¿Cómo que salvarte? ¡Izai Luffy! Abandoné el pueblo molino y me hice a la mar, pero luego recuerdo que me topé con un remolino gigante Y después me metí dentro de un barril y me mareé muchísimo Y luego desperté aquí con ustedes Supuse que debieron ser los que me salvaron entonces ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Recuerdo que ayer tuve una conversación tonta con la señorita Kaya Y después jugué con Pimiento y los demás antes de irme a dormir Pero no recuerdo nada después de eso ¿Acaso a estos tipos también les pasa lo mismo? Y bien, ¿sabes algo de lo que está pasando? ¿Sabes por qué estamos en un lugar que ninguno de los dos conoce? No, no sé qué está pasando Y todos parecen sospechosos Tendré que inventarme algo para salir de esta Muy bien Se los diré No me sorprende que olvidaran todo lo ocurrido hasta ayer Después de todo, una legendaria ballena gigante los atacó ¿Una legendaria ballena gigante? Así es Yo la derroté y lo salvé de las profundidades de sus entrañas Así que pueden darme las gracias ¿Eh? ¡Pero qué gran hazaña! ¡Gracias! ¿Y tú quién rayos se supone que eres? ¡Me alegro que preguntaran! ¡Soy Usopp! ¡El líder de una tripulación pirata que gobierna todo el mar de Lizblu! ¡Tengo la eterna veneración de la gente! ¡Y es por eso que todos me llaman Capitán Usopp! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡El Capitán Usopp! ¿Sabes quién es? ¡No! ¡No sé! Tengan cuidado Porque la tripulación del Capitán Usopp está conformada por más de 8000 subordinados poderosos ¿Cómo? ¿8000 de verdad? ¡Ah! ¡Y ustedes también son parte de mi tripulación desde ayer! ¿En serio? Mentiroso ¡Ay! ¿Cómo supiste? ¿Ves? Admitiste que era mentira ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me descubriste! ¡Maldita maquinador! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tipo más gracioso! ¡Me mata de risa! ¡Oye! ¡No te burles de mí! ¡Yo soy un hombre con mucho orgullo! ¡Tengo tanto orgullo que cuando la gente me ve pasar me llaman Usopp el orgulloso! ¿Ah? 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 ¿Mm? Yo también ¡Qué flojera! ¡Ah! Ya dejemos esto para después! Necesitamos comer algo En la mañana se necesita mucha energía y no se puede pensar con el estómago vacío ¡Comida! Es verdad, eres un cocinero, ¿cierto? Y uno de primera Si esto es un barco seguro debe haber algo por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Un cocinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera un segundo! ¿Quién demonios eres tú? ¿Quién soy? ¡Soy el hombre que será el rey de los piratas! ¡Ja, ja! Pero mira nada más Se nota que este barco ha sufrido bastante ¡Wow! ¡Una isla! ¿De dónde estaremos metidos? ¡Ay! Chicos, tengo malas noticias Nuestra navegante... ¿Quiénes son esas? ¿También son tus subordinados, Capitano Usopp? ¿Ah? Ah, sí, claro que sí ¿Ustedes también perdieron la memoria? Ahora puedo entender por qué una polilla idiota se lanza hacia la llama buscando una muerte segura Un caballero no puede evitar lanzarse hacia el deslumbrante brillo de unas hermosas señoritas ¡Nenas bellas de mi amor! ¿Cómo se llaman? Si están libres, les gustaría cenar con un humilde servidor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Él también me mata de risa! ¡Ja, ja, ja! Me cambió la personalidad de repente ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son estos tipos? Y esa cosa... No debería ser al revés ¿Qué demonios es? Es un ciervo ¡Silencio humano! ¡Y además soy un reno! ¡¿Esto puedo hablar?! ¡Oye! ¡Vamos a atraparlo! ¡Oye! ¡No te le acerques que me das cosor! ¡Oye mujer! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No quiero! ¡No te me acerques! ¡Ah! 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 ¿Por dónde debería comenzar la explicación? ¡Ah! 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 ¡Ah!